Apriétalo, apriétalo, envuélvelo, gozalo, suénalo, hazlo todo por amor Báilalo, apriétalo, envuélvelo, gozalo, suénalo, hazlo todo por amor Báilalo, apriétalo, envuélvelo, gozalo, suénalo, hazlo todo por amor Báilalo, apriétalo, envuélvelo, gozalo, suénalo, hazlo todo por amor Báilalo, apriétalo, envuélvelo, gozalo, suénalo, hazlo todo por amor Comienza el tema, me relajo total, a bailar a todo el mundo, cha 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 Pero que suene, compa, viste Báilalo, apriétalo, envuélvelo, gozalo, suénalo, hazlo todo por amor Báilalo, apriétalo, envuélvelo, gozalo, suénalo, hazlo todo por amor Un pasito para acá, otro pasito en Hungría Mi cha cha es universal, hoy tiene amor y tiene sangre latina Palmas Palmas No quieres expresar, salir de la rutina Mi cha cha puede bailar, tanto en Perú como en la China Si quieres practicar, bailando en casa de amigo Cuando lo harás con tu amor, seguro que lo encontrarás Porque si tú escribí, tu lido, ¡vájame! Bájalo, pintalo, duérmelo, besalo, sueñalo Los jugos por amor, más fuerte Bájalo, pintalo, duérmelo, besalo, sueñalo Los jugos por amor, más fuerte ¡Adiós! Para qué hay que poner la alma Para no entender, hay que lograr la alma Para bailar, hay que correr, le dará Cuando escuches mi tambor, con la tu corazón Y la que me apenazaba ¡Bájalo, pintalo, duérmelo! Bájalo, suéñalo, besalo con amor Bájalo, pintalo, duérmelo, besalo Suéñalo, besalo con amor ¡Bájalo, pintalo, duérmelo! ¡Gracias!